Eterna soledad El tiempo danza en la madrugada Y no puedes oír Si están todas las luces apagadas Ya se fue el tren Y esta calle nunca más será igual Aprendiste a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo ¡Gracias por ver el video!